¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir la ropa de Broly de Dragon Ball Super que se obtiene en la misión secundaria 130. Para obtenerla deberemos acabar con más del 50% de vida de Broly para que nos desloque el evento secundario. Para esto recomiendo llevar zona de energía para regenerar su vida y un equipo poderoso para evitar que lo dañen. Pasamos la misión con normalidad hasta que se active el evento secundario. Broly se volverá nuestro enemigo y deberemos eliminarlo a él primero, de preferencia con un ataque definitivo y rápido. Si lo hicimos bien aparecerá la leyenda de Octavist Equipo. Y así obtendremos una parte de su ropa. Sin más espero este tutorial les haya gustado. Soy Rascali y nos vemos a la próxima.